Hola que tal amigos como están? Muchas gracias por haber clic a este nuevo video Hoy les queremos presentar un recorrido más de los diferentes que hemos venido haciendo por la región del Aguasteica Hoy les queremos presentar un recorrido por Huichichilingo que es el lugar donde nos encontramos hoy Les vamos a hacer un pequeño recorrido como los hemos venido haciendo a ver que nos encontramos A ver que tiene de especial Huichichilingo o mejor conocido como lugar de colibris Así que pues nada amigos acompáñenos a este recorrido Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Ahorita vamos a comprar una pieza para acompañar las enchiladas Vamos a acompañarlas con las enchiladas que nos dio la señora Gracias ¿Qué precio tiene don? Para que me voy a dar ¿Cómo la pieza? ¿Por pieza las donde va? 15 y 20 15 y 20 ¿Estas de 15? ¿Deme una de 15? ¿Deme dos don? ¿Dos? Por favor ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Están buenas? ¿Dónde va? Gracias ¿Dónde va? Ah, trompones de madera ¿Dónde va? Como en todas las plazas o en Tianis podemos encontrar verduras cilantro el pasote verdolaga ese cilantro es de riego este es de criollo también hierbabona hierbabona para un caldo de pollo para los que saben cocinar también manzanilla manzanilla para un tecito miren amigos lo que encontramos les podemos mostrar la jonjolín de hecho hay en cantidad y también se puede dar por por litros nada más no utilizan la báscula electrónica solo en litros y es muy bueno amigos viene bien pesadito este litro todo está bien bien hecho ¿verdad? miren miren de 10 cm x 10 cm de 10 cm se refiere a 10 cm todos traen 10 cm este es un litro como les habíamos mostrado anteriormente este es el ajonjolín ya seco viene directo del campo que está bueno para unas ricas enchiladas para el mole ¿A usted le gusta hacer enchiladas ricas de ajoccoli? Yo vendo enchiladas. Ya llegamos tarde. Ya compramos la enchilada. Como llegamos tarde, ya no la compramos. Ahorita lo dejamos aquí, que buena suerte. Un rollo de camote. Yucca. Siempre llegamos tarde. Este sal se vende antes de hervir. Lo que se hace es cortarlo en trozos. Vamos a quitarle la cáscara. Perlarlo. Y ponerlo a hervir en agua. La señora... Traía mielada para que se capó. Traía mielada. Yucca mielada. Traía yuca blanca y yuca mielada. Sí. ¿Este cómo lo prepara? Para hacer lo que es la yuca blanca y la mielada. Pues la ponemos a hervir. Se quita la cáscara. Como les dije. Se quita la cáscara en trozos. Se pone con agua y se le echa el pilón. Ya después del pilón deja que hierva. Sí. Eso suena bien. Empieza a agarrar el sabor. Sí. Bueno amigos. Como llegamos tarde, ya vamos a probar la yuca. Ya está vacío. Ya está vacío. Lo que vea. Está vacío. Ya nada más esperando que se venda esto. Sí. Ya lo último. Sí. Bueno doña. Hasta luego. Esperemos que venda su yuca. Le dejamos. Le dejamos. No se ha grabado. Ahi lo compré. Por favor. Otro. Por favor. No se han grabado. Como ya les habíamos comentado, de hecho nuestro compañero Tacho le comentó a la señora que se tiene que quitar lo que es primero el lodo para empezar, el segundo la cáscara y tiene que quedar blanco, quitarle la corteza rosa para que ya se empiece a cortar, lavarlo una vez más o enjuagarlo y meterlo en una olla y luego ponerle gran cantidad de agua y así cocerlo, de hecho también se le puede agregar azúcar o sal, sal o pilón Si amigos, como nos comentó también el don y la señora de allá anterior, ahorita que le hicimos unas preguntas, de hecho mi compañero le hizo la pregunta, que después de hervirlo le puede aventar medio pilón o la cantidad que usted vea suficiente para hacer lo que es la yuca emielada, es dependiendo como la quiera degustar, como la quiera comer, si la quiere hervida sería y ya nada más del color blanco, el color blanco si, ya se le quiere con pilón, ya cambiaría de sabor, ya más dulce, así, cambia el color, pero esto también se puede coser a las brasas Ah, en las brasas, si, en las brasas, si, enterra el bracito ahí, vamos a poner, si yo, si yo, si yo, si yo, si yo, si yo cosería esto a las brasas, que es lo que le tendría que quitar, tendría que quitarle todo, no, 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 eso va directo, así ya, así directo, por eso va el rodito, que rita, para que le ayude, se caliente, si no se quema, para que no se quema, para que no se quema, a veces lo protege también en las brasas, para que no se haga brasas, le sustraigan así, directamente a sacarlas, depende de lo que va a comprar, ya sería el pelaje o lo que está en el brazo, así queda ya Están muy ricos, va, bien ricos Pero, los cultiva ustedes en su misma, en su campo Ah, sí, sí, ahí está Diosita que está, el chiste, Dios los prestigio Gracias a Dios Sembré en Febrero, a Febrero, fue la Santa Cantalaria, lo que ya está dando Uy, ya tienen unos 6, ya me estás, 6 meses, 6 meses, ya estamos echando ¿También lleva su tiempo para cosecharlo? También, como ahorita ya se cae en sus bujitas, es tiempo cuando ya se cosecha Se ponen amarillas, 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 cae, cae, por la varita Es así grandes, así grandes ¿Entonces para verlo usted, si ya están grandes, ya están maduros, ya están sazones? Se abre la tierra, se abre la tierra Se abre la tierra, se abre la tierra Y aparte se cae la hoja Qué curioso, ¿no? Gracias, hasta el beso, que sigan vendiendo el corte Gracias a ustedes A este lado también vemos las frutas Tiene barato, lleve todo barato Este plátano también, igual no se lo habíamos mostrado Este es otro estilo de plátano, yo lo tengo en la casa. ¿Plátano toro o algo así? No, plátano borracho. ¿Por qué el nombre? Porque se lo ponen los borrachos. El puro borracho. Este está bueno para los diabéticos. Este es medio resbaloso. Para los diabéticos es muy bueno. Bueno amigos, es lo que les quería comentar. Pero igual no estaba muy bien para yo comentárselo. Porque igual yo no lo sabía muy bien. Este es el sancullo en agua. Si hierve se pone morado la cáscara. Se pone morado, sí. Y creo que el puro plátano sin casca se pone de color rosado. Ah, sí. Miren amigos. Bueno, ahora ya estamos seguros que si usted consume de estos plátanos. Plátano borracho. O plátano cuadrado como dice mi compañero. Es que es igual es creíble porque en este lugar a lo mejor lo conocen como plátano borracho. Como aldón. Sí, gracias. Así que ya saben, es medicina, ¿no? Sí, es medicina. Consúmelo amigos. Si lo ven en algún tianguis. Ustedes lo pueden adquirir y lo pueden comprar. Muy barato, ¿verdad? ¿Cuánto está el peso? A peso a cada pieza. Sí. Baratísimo. De 6 baros, de 6 baros. Por pieza, peso, 3 en 4 pesos. Vamos a plátano. Amigos, como ven, hicimos una compra de unas mandarinas. También quiero comentarles que estas son las mandarinas tradicionales de aquí de la región de la Huasteca. Mira. Estas mandarinas se dan en estas temporadas. Es de Nueva Valencia. Es de San Miguel. San Miguel. Y en dulce. Y en dulce. En las fiestas de San Miguel. Ah, San Miguel. En dulce. San Miguel. Nueva Valencia. Entonces, ¿es naranja San Miguel? San Miguel. También en San Dulce. Es la cascara delgada. Es como la naranja corriente. Ah, la naranja corriente. Bueno, aquí le mandan un saludo a Josefina. Un saludo para ti, Josefina. Que aquí está tu papá. De hecho, le compramos unas mandarinas. Y se encontramos en Huichichilingo. Huichichilingo, desde Huichichilingo. Pueblo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo dejamos. Vamos a seguir con nuestro recorrido. Que Dios los bendiga. Gracias. ¡Gracias! 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 Ahora ya encontramos la yuca natural y la yuca mielada. Y otra vez encontramos lo que son los camotes. Aquí está la yuca que hace rato les estaba comentando Cruz. Ya la vimos en raíz. Como se hacía en mielada, en blanca, mira. Hervida. Hervida. A las brasas. A las brasas también. Sí, también. Ya tenemos este lado también. Desde que tiene tierra. Desde que tiene descascarado. Quitarle la casca. Hervida. Y en mielada. Ya lo dijiste tú, compañero. Sí. Aquí están los berros. Dice Cruz. ¿No es cierto? Verdalaga. 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 Para acompañarlo con un rico adobo verde. ¿Verdad? Adobo verde. O con frijoles, ¿no? También. ¿Esto qué es? Un jolín. Ya está molido. Ah, miren. Este es un jolín. Un jolín. Aquí está la jolín. Ah, pues aquí está. Ah, aquí está. Aquí está. Aquí está la jolín. Aquí está la jolín. Y aquí ya está hecha en salsa. Ya molido. Ya molido. Ya para degustar. Con unas tortillas blancas. Y unas enchiladas. Sí, claro. Y aparte es fácil de prepararlo. Yo creo que es un balde de plástico. Le echa agua. Y lo licúa o algo así. Sí, así. Y ya está la salsa. Es rápido. Porque ya está cocido. Ya está guisado. ¿Qué precio tienes? 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. Bueno amigos. En lo que mi compañero hace la compra de la conjolín ya molido. Ya preparado. Así. Entonces vemos de que lado tenemos unas ricas frutas. Sí. Unas ricas zapotes. Unos zapotes. Chico zapotes. Chico zapotes. Es muy bueno visitar aquí la Huasteca. Más en sus comunidades. Como esta comunidad que hace plaza. Zuminitianguis. Este es el zapote. Este está maduro. Miren ya está en punto. Se puede saber porque lo puede tocar. Y puede tocar el zapote y ya está maduro. Sí. Mira las calabazas. Calabazas. Esas son calabazas tiernitas amigos. Están tiernitas. Y aquí ya lo venden picado. Ya ha quitado la cascara. Vamos a echar un frijol. Un frijol. Un frijol. Sí. Bueno, los dejamos comiendo amigos. Porque llegamos y vimos que estaban comiendo. Y rapidito dejaron su tortilla al lado. Entonces, los dejamos comer. Por favor, la doña ya va a sacar ahí en su mandil. Sus enchiladas. Ya vamonos, lo dejamos. Buenas tardes. Música Mira, rompe esta lápara Bueno amigos, hemos llegado en un puerto donde creo que hay varias cosas muy interesantes condimentos de hecho para empezar condimentos pues aquí tenemos es queso es gomino cipián, ajo pimienta, clavo orégano, canela cacahuate, arronjolín arronjolín con chile vacío chile vacío chile chile café molido tengo chocolate tengo moles preparados ahora para adobito adobito adobo y para mola buenos días papi tenemos chile chile ajo tenemos chile chile como ahorita con la doña que pasamos bueno nos mostró yo creo que es una parte de chile este es el chile y este es un poquito más grande este es el chile y este es el más pequeño la fonjolín nunca puede faltar en un puesto fonjolín este es el pilón café para la yuca para el café también y el café chistepin molida ah mira chistepin molida este es este morita gran variedad es el cilantro es el cilantro es el cilantro es el cilantro mira es otro tipo de cilantro ese tiene espinas ese para que lo ocupa doña es para atole agrio atole agrio si el cilantro espinoso para que echan atole agrio y también para la pancita de vaca también lo usan ah ya ah pochita para todo es que acá el amigo Oscar asusta nada más de la nada sale para los que confunden el cilantro con el perejil si no los perros jajaja mira eso es otro tipo de cilantro espinudo mira como lo están viendo con espinas ah ah para atole agrio también bueno amigos es la primera vez que encontramos que un señor venda gran variedad y lo digo gran variedad porque pues es que vemos ya está molido tenemos el comino el ajo clavo orégano ya molido eso es bueno porque nada más de venir a comprar una bolita y ponerle una pizquita bueno señoras amas de casa que les gusta cocinar tenemos ajonjolín de molida y enteros por litro miren este el ajonjolín y este también tiene chile guajillo también este ajonjolín para enchilada para mole y este bueno amigos vamos a dejar al señor que siga vendiendo ya no hasta luego ah chico chico a y 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 se ve bonito no porque lo tienen en cuachiquihuites chiquihuites 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 de bejucos no todo bien tradicional no porque es bonito chiquihuites vamos a comprar algunas enchiladas que tiene abejo con frijoles y tengo solas denme este tengo de chile maduro con frijol verde 20 pesitos o no puedo sortido y son muy diferentes no aquí le llevan este frijolitos tengo de chile maduro con frijol 20 50 bueno amigos hay que completarles 50 pesitos mas no pero tienen tienen normales también va normales de anjolí y de chiles me este 30 y 20 pesos de de ajonjolí vamos a conocer las enchiladas de ajonjolí amigos y y estas son las normales estas nos llevan frijoles amigos mira estas son las de ajonjolí nosotros estamos viendo ahí la salsita de ajonjolí mira con unas enchiladas bien ricas así le pongo de otro si que sean 20 pesos bueno amigos también encontramos el pan vamos a comprar algunas piezas a ver si traigo ¿me puede dar 20 pesos? si a ver a ver ayúdame voy a coger el pan ¿ya como las dos? 4x5 4x5 agarrar una de estas 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 la verdad no me sé los nombres ya no me van a agarrar ahí esta 1 1 2 digo 4x5 va? si 1 2 ¿cuánto llevo ahí? son 10 pesos 10? llevo 10 pesos ¿cuántos pesos me faltan? una de estas de esta de esta bueno ya compramos unos ricos pancitos de aquí de San Felipe amigo ahora repito que lleguemos a la casa vamos a ir a degustarlos ricos de aquí de la huasteca bueno doña gracias no c nadie hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Esta es carne seca. ¿Qué precio tiene la tira? 100 por metro, 50. ¿Cómo? 50 al metro. ¿Cuánto vamos a comer? ¿Cuántos metros? Dos metros. Por favor. ¿Cómo lo podemos preparar? ¿Qué es eso? La gente mucho la come así el asado de lo que ha hecho. ¿Cuál la come? Con grasas. No quiere con grasa nada. Ponganle un poquito de grasita para que se agarre el saborcito. Para que chille el tomado o el aceite. Como quiera, la grasita es natural. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Esa es cuestión, no? Si es que viene el huevocito también. Sí. Amigos, algo que les tengo igual que recordarles. Se llama carne seca. Digo, carne seca, carne salada. Por lo tanto, esto cuando lo van a preparar, como está muy salado, entonces lo tienen que enjuagar. Tienen que esperar, tienen que remojarlo. Y mi recomendación también, amigos, es que lo pongan a hervir tantito, porque se le caiga toda la sal, amigos. Sí, le ponen agua, ponen agua. Un ratito y ya lo mueven para que se salga un poquito de sal. Es lo más bueno que tenemos aquí en la Huaseca. La carne seca, acompañada con unas ricas enchiladas de tomate verde y seco, amigos. Bueno, amigos, hemos finalizado el recorrido aquí de la plaza de Huichichilingo. Muy recomendable. Hemos encontrado gran variedad de productos que en algunos tianguis, en algunos mercados o en algunas plazas no hemos visto. Es algo recomendable. Si gustan visitarlo, pues aquí se encuentra en el municipio de San Felipe Urichatlán Hidalgo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y espérenos para el próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.